Y a los que querían ver buen juego, los invitamos a que se prendan a ver el resumen entre Loas B y Conmebol, correspondiente a una nueva fecha del torneo de Turenita en el italiano. Se iban a ver las caras en una promesa de partidazo, Loas B y Conmebol, primera A, arrancaba con todo el equipo Conmebol buscando la apertura del marcador, va a llegar el remate desviado de Oleg León, pero avisaba el equipo de Conmebol y atención porque en la primera A que arranca con todo, Cristina Oñate va a poner las cosas 1-0 para Loas B, que va por más, busca el segundo, tremenda la tapada de la arquera, tirándose con alma y vida Fabiana Cuevas evitando el segundo, atención, tiro libre para las chicas de Conmebol y Oleg León que la manda a guardar, Romina Graf Camagaba a patear, se la daba a su compañera y el partido que estaba 1-1, el cabezazo de Karina Palermo, cuando no, va Oleg una vez más, rompe el ángulo, Pero, Oleg León se salvaba el conjunto de Loas B que se dormía en salida y Karina Palermo que avisaba se perdía un gol, el conjunto de Conmebol que seguía presionando las cosas 1-1 en una promesa de partidazo, dijimos, ahí sí, a la altura de las circunstancias venía el remate, bien, la arquera una vez más, se quedaba con la pelota y el primer tiempo que se nos iba. La arranca la segunda parte y atención porque de lado a lado va a hacer gol, increíble, parecía que llegaba la arquera pero finalmente no lo pudo hacer y ganaba Loas B, 2-1, pero queda ahí bollando la pelota, bien, la atajaba justito, aparecía Paola Lindt para quedarse con la pelota y atención porque va a llegar, no, en la línea la sacan, viene el remate y tapada tremenda, se salvaba increíblemente el equipo de Conmebol, Loas B que intentaba con Dolores Pugliese, va otra vez a llegar el equipo tricolor Conmebol que buscaba el empate, va el remate de Oleg, uy, cerquita del ángulo, otra vez la número 11 que va, no la pueden parar, apertura para Karina y otra vez tapada, tremenda, de la arquera Paola Lindt evitando un gol de Conmebol, ahora se le escapa y la pelota que se va desviada, se iba el partido, pero faltaba lo mejor, sí, error en salida, increíble Karina, que la manda a guardar para igualar el partido, otra vez Palermo que va, bien, ganaba la arquera en ese mano a mano, Karina que va con el pase atrás y llega el gol, lo grita con alma y vida, Romina Graff que se ponía en ventaja, ahora Conmebol, pero rápidamente llega el empate, qué partidazo, victoria blanco y sobre el final va a llegar el penal para el conjunto de Conmebol, así lo grita Romina Graff, en un partidazo, Conmebol le ganó 4-3 a Loas B. Sí, un partido muy intenso, muy difícil, pero bueno, por suerte en la última jugada nos llevamos los 3 puntos que era lo que necesitábamos y dejamos todo para eso. Creo que el segundo tiempo fuimos más intensos, más pulsantes, pero lo fundamental fue la concentración desde el principio hasta el final y haber dejado todo, igual felicitar a Loas que hicieron un partido hace también.